Hola amigos, nuevamente por acá en las redes sociales, quiero compartir con ustedes este video y nos encontramos aquí en la Sala de Belleza Elena, aquí en el barrio Monte Blanco de la Ciudad de Armenia, Quindio. Quiero invitarlos para que conozcan las instalaciones de la Sala de Belleza Elena, observen ahí que bonitas esas instalaciones, hay muchos salones del país que son muy lindos, muy hermosos, bien decorados, miren toda esta decoración, por aquí estoy en compañía de Rosy, vean una dura en el campo de la belleza, quiero que se acuerden de ella, las estilistas que pronto son amistades de Rosy, pues que la salven por este medio. Otra cosa que quiero compartir con ustedes también, las señoras que se ausentaron, que no saben dónde está Elena, dónde está Rosy, por acá está Rosy en el barrio Monte Blanco, para que se acerquen acá. Bueno, vamos a mostrarles toda esa mercancía, vean qué bonita esa instalación allá, toda esa variedad, todos esos productos. Vamos por acá al fondo, vamos por acá, acerquémonos por aquí donde la manicurista, a ver, vamos a hablar con la manicurista, a ver, preciosa, ¿cómo es que nombre suyo? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Ah, qué bueno Alejandra, bueno, Alejandra, háblenos de esa labor que usted desempeña. Ah, sí señora, aquí hacemos manicure, pedicure, cortes de cabello, tenemos muchos servicios para ustedes, que no puedan por acá, en un barrio Monte Blanco, se pueden acercar, se lo quería Elena. Confirmenos la dirección, por favor. Barrio Monte Blanco, etapa 2, UB, etapa 1, Manzana E, casa 3, se lo quería Elena acá. Ah, bueno, bueno, qué rico compartir eso. Bueno amigos, vamos a hacerle unas breves preguntas aquí a esta hermosa niña que está utilizando los servicios de acá, de esta preciosa manicurista. Háblenos de ese servicio que ofrece ella, por favor, cuéntenos. Bueno, me parece muy bien, a mí me gusta mucho ver acá, porque es una soñada muy bonita. Ah, bueno, muy pulida, muy pulida, bien decorada. Hasta para los niños, por favor. Hasta para los niños. Bueno amigas, señoras, todas las que están perdidas, las que no saben dónde está Elena, aquí en Monte Blanco la encuentran. ¿Dónde está Rosy? ¿Dónde está esta hermosa niña? La manicurista también, aquí la encontrarán. Queridos amigos y amigas, no se les olvide, por favor, compartir, darle like, hagámosle fuerza, por favor. Todo el campo de la belleza es importante, eso es importante que las mujeres conserven esa hermosura, ese cabello bonito, esas uñas, esas manos, todo eso es importante. Que luzcan bien, que huelan rico, que huelan sabroso, queridos amigos y amigas. Entonces ya saben, para que se acerquen por acá y busquen de estos servicios de Rosy, aquí está Rosy, una dura en ese campo de la belleza, queridos amigos. Entonces muchas gracias, por favor, ella no quiere hablar, pero eso es respetable. Entonces muchas gracias a todos, por favor, muy amables, no se les olvide, hacerle fuerza a este video, por favor. Mi canal de YouTube, Afilados Gemay Comunica. Muchas gracias, muy amables.